Hola que tal, ya estoy aquí otra vez para enseñaros unas compritas que he ido realizando últimamente Son compras en tiendas de scrap Me he comprado unas anillas, unos cuairos Vienen así porque son de Jacebord y las venden por unidades sueltas Y bueno, me he comprado una pan scrap, unas cosas y mirad que cosita más mona me han regalado Con cascabel y todo También he comprado en Diarte, en esta tienda, a ver si se ve Y mirad que bonito lo que me han regalado En el último haul de compras os dije que iba a empezar a comprar a otro tipo de tiendas Y aquí tenéis el pedazo de regalo que me han hecho Y me he estado comprando, pues ya lo veis, papeles de Daika de comuniones Y más papeles de Daika de comuniones Unos los he comprado en Diarte y otros los he comprado en Apan Scrap Porque no tenían todos y en fin, ya me estoy equipando para las comuniones No os los enseño porque me imagino que los conocéis de sobra Pero aquí viene lo que os quería enseñar especialmente Los papeles de fábrica de Koru Aquí están estos papeles, como os iba diciendo, de fábrica de Koru Son colecciones de 10 papeles 200 gramos de densidad, o sea, son fuertes Son ucranianos Y suelen venir con unos roquelados Y etiquetitas y cosas de esas Y me he comprado esta colección de vacaciones Que me ha parecido monísima Esta colección de bebé, como no La de los elefantitos, que me parece un amor Viene con esto también Y esta otra de bebé Que me parece preciosísima también Además se combinan las dos entre sí Yo creo que bastante bien Porque yo sinceramente he calculado Y de media en mis álbumes, como son de tamaño mediano Gasto unos 20 papeles Entonces con una, pues no me llega Vamos a verlos por dentro Y ya está muy bien 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 También quiero enseñaros unos cuantos papeles sueltos Que me he comprado pensando en las bodas Bueno, este de Daika súper conocido Pues ya sabéis, es el modelo de la bicicleta Y luego he cogido Royce de la bicicleta de la allegiance Y luego he cogido los que a mí me gustaban Este, veis, es de tarjetas Y es que me sorprendí mucho Porque tenía foil así en color cobre Me pareció súper original Y bueno, las tarjetas mira son preciosas este concretamente es de Prima Marketing y por detrás pues tiene este fondo de maderita clarita que queda muy mono de Anita y su mundo scrapbooking me he cogido este el de recién casados y el cochecito esta marca de 49 market me ha sorprendido muchísimo porque no sé cuántos gramos debe tener esto pero 300 igual es una cosa súper rígida todavía no he trabajado con ellos no sé muy bien qué tal doblarán igual se estropean enteros no sé es que son tan tan rígidos mirad qué bonito y por aquí así un un degradado así jaspeado no sé en fin volvemos a Prima esta cara a la colección Rose Quart ¿veis? con el foil este pues ah no perdón este es Love Clippings en fin en fin es que yo los he cogido sueltos porque me gustaron los tonos vintage ¿veis? este me parece súper bonito para libro de firmas también también es Love Clippings y por aquí también tiene tarjetitas que mareo vale ahí va si estaban bien vale ¿veis? tiene tarjetitas los dos lados son súper bonitos otra vez de Daika creo que los tengo al revés vamos a girarlos el de Daika bueno esto es muy conocido me gusta mucho este papel porque puedes aprovechar esto esto lo de Love y por aquí tiene unas flores que son súper finas es muy bonito vale de la colección Petal Lane de Bobani me ha parecido una colección súper bonita he cogido dos de cada este por aquí y este por aquí por ejemplo para hacer una combinación súper bonita ¿veis? este rosa y estas flores así como de acuarela son muy bonitas por aquí mandalas y por aquí también esta parte tiene unas florecitas así es muy bonito otro así como antiguo también es de Bobani de esta colección Arias Garden ese es como hace como una pared desgastada no sé también me gustó por detrás es verde este es súper bonito y es bastante gordo también esta colección de Prima vamos los giro y salen al revés vale es de flores y tiene todas estas hojitas como con foil es también muy bonito y por aquí pues eso como desgastado de 49 este me gustó es así infantil con los globos fondo acuarelado gramaje espectacular fly away es muy chulo y por aquí pues un lila más oscuro este de aquí de Bobani es de la colección fate es como es un árbol y pues por aquí son etiquetas la colección fate se supone que va de de religión de credo pero no sé me parece muy bonito los doodle se puede utilizar este de Bobani así como más industrial más para chico y por aquí pues es un básico de ladrillos que siempre viene bien para cualquier cosa creo se llama life in color este de aquí también es de la misma colección life in color pero yo no lo cogí por los por los osos panda yo lo cogí por este fondo porque me parece tan bonito yo que sé para un trabajo distinto vale cogí dos este de globos también he cogido dos aquí veis tengo dos por un lado son estos globitos también es de Bobani de la colección fight que he cogido varios y por aquí mirad tiene aquí unas maripositas un cielo azul y la chica esta de fondo así me parece un bonito es la combinación aunque debo decir que es el de los globos el que me gustaba este en rosa otra vez está al revés también de la colección fight de Bobani es un bonito tiene un fondo así con una rosita tiene algunas cruces y por detrás pues esta explosión de colores y he cogido dos pues para hacer una combinación este también es de la colección fight que me gustó por lo colorizo por las flores esta parte o esta parte de aquí arriba y por detrás pues es este el de corazones este a ver este por aquí tiene rayas este ya es de de photoplay nunca también me recuerdan un poco a los de Bobani en cuanto a gramaje unos 180 gramos y bueno este le cogí para combinar con este otro por aquí por un lado rayas y por el otro lado estos globitos en rojo y las traseras pues tiene esta etiqueta y este de copark es que me enamoré de este papel de cactus y dije pues para hacer algo para mí y aquí está este de fight también bilif en azulito muy bonito por detrás así con muchas rayitas ah vale y aquí están los otros los que os he enseñado al principio de Bobani de petal lane este también es de petal lane de Bobani tiene el tandem en amarillo es que es una colección muy chula esta este es el mismo vale la otra cara son corazones en amarillo es muy bonita esta colección es que me ha resultado diferente así los tonos rosas y amarillos también este es el otro que faltaba que ya os lo enseñé este también lo habíamos visto y el de las etiquetas así como he cogido las etiquetas y por aquí más bicicletas bueno es que en cuanto vi los pandas dije para mi hermana mira mira Tata si me estás viendo ositos panda que monos es de Bella Bella Boulevard hay que no lo veis pues si alguna os gusta panda life todos estos sueltos los he comprado en Apan Scrap vale y este pues yo creo que fue un amor a primera vista no sepa que lo usaré porque estos bichos estos pulpos o calamares calamares no sé Secrets of the sea mira es que me parecieron tan graciosos y por detrás nada es muy básica y esta de Fotoplay también la cogí para hacer algo de bebé no sé si para recortar las figuritas para una portada la verdad es que para recortar las figuritas está muy bien por aquí rosita es la colección bundle of joy vale volvemos a 49 craft yo os enseñé el morado antes vale este ya es que he cogido dos de cada este también y este vale este de el rose quad ahora sí de prima con su foil cobre y su fondo marmoleado es muy bonito este papel y por este lado pues no sé cómo llamarlo vale ahora viene estos lily bean soap atrapasueños y la trasera por si quería hacer una combinación chevron en azul verde perdón verde es que es un verde ya lo veis a ver estos papeles de esta marca nunca los había comprado y debo decir que 200 gramos seguro que tienen me gusta me gusta son muy consistentes y de esta misma marca estas cámaras que las compré pensando en recortarlas y por aquí rosita y bueno otra hoja de cactus diferentes bueno son más plantitas que cactus pero es que son tan monos por aquí corazoncitos pero es que yo quería los cactus y todo esto volvemos locas nos la compramos y cuando la quiera usar para alguna cosa no la voy a encontrar en ninguna tienda así que me la compro y la meto al cajón y os la voy a enseñar para que veáis lo divinísima que es y bueno yo quería cogerme dos tecadas pero en algún modelo ya no había y no he podido mirad para recortar y hacer un álbum de embarazo es súper preciosísima ¡Gracias! ¡Gracias! en realidad se pueden hacer álbumes de bebé también porque tiene muchos papeles para poner cuando el niño ha nacido y también me he comprado unos cuantos de de la colección las prímulas he cogido las que más me gustaban por ejemplo esta que parece súper bonita la chica con las amigas brindando para regalar a algunas amigas una despedida de soltera no sé y si por aquí están las prímulas que son unas ilustraciones tan bonitas que me he cogido dos y todas estas pues para algo se usarán y me he cogido así y y también me comprecí he comprado este stack de la marca ilustre fate, vienen 48 papeles y vamos a verlos me pareció que tenía unos diseños muy divertidos, muy alegres y me lo compre el gramaje también es majo y 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 también me he comprado la colección miau para hacer un álbum para fotos de mi gato es de maimansai es de maimansai vienen 6 hojas y unos stickers y 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 la última cosa que os quiero enseñar que me he comprado y con esto me despido de todas y todos vosotros hasta el próximo vídeo de compritas es que me he comprado para hacer con la Big Shot para hacer embossing con los troqueles ya sabéis que hay ciertos troqueles que se pueden embosar se cortan y a la vez se embosan y bueno, quedan súper bonitos ahora os voy a explicar el qué este troquel que compré en Aliexpress corta esta hoja y como veis esta parte de aquí que tiene un agujero esto se puede embosar yo lo cortaba normal y el resultado era este pero con estos accesorios para la Big Shot el resultado es este ¿veis? no tiene nada que ver gana muchísimo el troquel luego se pueden tintar y queda un efecto muy bonito ¿veis? pero como la noche y el día pero para hacer eso pues hace falta estas dos piezas yo me equivoqué y primero me compré esta la silicone rubber es una silicona una plancha de silicona yo pensé que con esto valía pero resulta que no que también hace falta la Impressions Pad es la Impressions Pad que es una tabla blanca rígida y funciona así ¿veis? hay que poner en la posición dos me parece que se es la dos se pone el metacrilato se pone el trozo de papel con el troquel se pone la silicona y se pone la esta la Impressions Pad ¿qué pasa? si no tenemos esta no ejerce suficiente presión el troquel y no pasa nada si intentamos sustituir esta por por el metacrilato porque yo dije bueno si es cuestión le pongo el metacrilato también pues tampoco funciona así que chicas hace falta comprarse las dos ¿de acuerdo? y bueno pues como os he dicho hasta aquí el vídeo y nos vemos en el siguiente chao